¡Qué mal no sé! ¡Mi carro mira! ¡Mira lo que me han hecho! Lloraba desconsoladamente porque veía su auto consumirse por el fuego en plena vía pública. Este hecho ocurrió el día viernes por la mañana en la avenida Pérez Salmón del Callao, exactamente al lado del cementerio británico. Hubo un incendio fuerte que no pudo ser sofocado hasta dentro de 20 minutos aproximadamente por parte de los bomberos. Aunque el hecho ocurrió en el Callao, la intervención por parte de la ATU a este conductor se produjo en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación en San Borja. Aquí, Kevin Mike Gómez Tambini les decía a los fiscalizadores de ATU que no quería que le pongan una multa más porque no tendría cómo pagarla. Como lo escuchó, Kevin Gómez amenazó a los agentes con prenderle fuego a su vehículo en varias oportunidades. Pégate, pégate acá a la derecha. ¡No, viejo! ¡Yo lo voy a llevar! ¡Tengo más de 5 o 6 multas! ¿Qué pasa, hermano? ¿Tenés que la derecha? ¿Tenés que la derecha? Yo lo voy a prender en mi carro. ¿Tú sabes lo que estás metido, caballero? No, yo lo voy a quemar en mi carro. ¡No, yo lo voy a quemar en mi carro, hermano! Yo tengo más de 5 o 6 multas, viejo. Yo lo voy a quemar en mi carro. ¿Cómo vas a quemar tu carro? ¿Sabes que estás cag***o, familia, vos! ¡Mira lo que he hecho! ¡Mira lo que he hecho! A pesar de que pudo ocurrir una mayor desgracia, este hombre no dudó en cumplir su palabra, causando el asombro de los vecinos del Callao y del personal de la ATU. El dueño del carro venía corriendo, gritando por su carro, mi carro, se llegan mi auto, se llegan mi auto. Y ya veíamos que se estaba quemando el auto. Entonces, cuando nosotras hemos ido a correr, el señor en su cole se ha ido a reclamarle al chofer y a los tres agentes que estaban, que eran cuatro del auto. La ATU informó mediante un comunicado que este hombre forcejeó con los fiscalizadores, tras ser intervenido por prestar el servicio informal de transporte de pasajeros, y amenazó al personal de ATU y a la policía con incendiar su unidad. Cabe precisar que según el portal del Ministerio Público, en julio del 2015, Kevin Mike Gómez Tambini estuvo vinculado junto a otras seis personas por robo en vehículos.